Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del grupo ARCOR. 39 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana, bueno, la semana anterior y desde el momento que se conocieron algunos casos de abusos en la ciudad de Viedma, hubo dos casos que se conocieron en los últimos días, digamos, ya los dos con proceso. En uno de los casos se imputó a una persona y a lo mejor el segundo caso que involucra al cuidador de un club aquí de Viedma, donde en ese caso sería contra dos menores. Estamos hablando de un total de tres menores y dos casos, ¿no? Bueno, y lo que nos hemos abocado es a conocer el trabajo de las ESIN como así también el trabajo de la justicia, porque es un trabajo que donde en la escuela se ha detectado estos abusos, estos presuntos abusos hasta el momento, y luego hay un trabajo por parte de la justicia donde intervienen otras herramientas. Bueno, vamos a hablar con la doctora Mariana Giamona, que es fiscal, por supuesto, en Viedma, que ella tiene en su cargo uno de los casos, pero la idea es poder hablar de cómo es el trabajo, la importancia que tienen estos equipos, tanto en la escuela como así también luego cuando ya interviene la justicia, sobre todo para preservar a las menores en este caso. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Javier Cambariri, Pablo Fedorco, la saludamos. Doctora, a ver ahí si la recuperamos. Hola. Hola, buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, contaba ahí en la previa que la idea nuestra era comentar y explicar a la gente la importancia justamente que están teniendo los equipos, sobre todo el ESI en las escuelas, y cómo a partir de ahí se han podido conocer estos dos últimos casos, donde, bueno, usted tiene a su cargo uno de ellos, sobre todo por la importancia de detectarlo y comenzar a trabajar al respecto, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros recepcionamos distintas denuncias en función de intervenciones en la misma institución educativa, la escuela que habría tomado conocimiento de los hechos por parte de diferentes niñas, y en un contexto de educación sexual integral, que permitió justamente el nevelamiento de estas niñas y las denuncias penales respectivas. Así que sí, valoramos notoriamente la labor que desarrolla la escuela en este tipo de casos, y también el compromiso de los docentes que han erradicado las denuncias, ¿no es cierto? En ambos casos concurrieron a la Comisaría de la Familia, también se pueden erradicar las denuncias en sede de Ministerio Público Fiscal, o en cualquier comisaría, pero nosotros tomamos conocimiento de manera urgente de este tipo de denuncias, y bueno, ahí tomamos también medidas que también tienen importancia de tomarlas de manera urgente, atento a la corta edad de las personas que son víctimas, y la necesidad de resguardar la evidencia. Doctora, desde el tiempo, vamos a hablar del caso en particular, este último que usted justamente tiene a cargo, desde el tiempo que las docentes hacen la denuncia, hasta el proceso de Cámara GESEL, ¿cuánto tiempo le lleva a la justicia el poder armarlo y poder seguir escuchando a las jóvenes? En realidad, nosotros desde el Ministerio Público Fiscal solicitamos una audiencia de Cámara GESEL, una vez que tenemos a la persona imputada, individualizada, y que tiene la imputación formulada, ¿no es cierto? Porque obviamente hay que garantizar la defensa en juicio de la persona imputada, y eso depende de las circunstancias y la posibilidad de poder requerir justamente el agendamiento a la oficina judicial, que es quien hace la gestión vinculada con las audiencias, y también maneja la agenda de los jueces y los auxiliares, la Cámara GESEL, entonces depende de algunos factores ajenos por ahí a la oficina judicial en sí, con cuánta feleridad se puede desarrollar o no una Cámara GESEL, pero en general es bastante rápido, y la idea, justamente también en casos en donde las víctimas son niños de corta edad, es que se pueda desarrollar con la mayor urgencia posible, a efecto de resguardar, ¿no es cierto?, el testimonio del niño, niña o adolescente. Doctora, ¿cómo le va Javier? Soy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Tengo entendido que en ambos casos, como decía Pablo, el del club y este que usted está llevando a cabo ahora, hablan de cercanía familiar, ¿esto es una coincidencia o quienes hacen estas aberraciones también buscan acercarse a la familia para perpetrar lo que han hecho, lamentablemente, no? Mira, yo puedo, digamos, hablar del caso que en sí me involucra a mí como responsable, como fiscal, y se da en un marco de un contexto familiar, y no hay cuestiones ajenas a eso, sino que hay una relación familiar que involucra a la víctima con la persona agresora. Pero digo, por ahí, tal vez hice mal la consulta, ¿es habitual que, o es una característica de quienes realizan estas aberraciones, relacionarse con las familias? Por su experiencia, digo, ¿eh? Discutame, ¿cómo? Que por su experiencia, ¿es habitual que la persona que realiza estas aberraciones haga como un acercamiento a las familias como para acercarse a su víctima? ¿O es casualidad? ¿Como para qué? Para acercarse a la víctima. Claro, si en definitiva... No, lo que quiere decir Javier, por lo que interpreto yo, es que siempre se da la relación de un familiar, de un amigo, digamos, tener una relación familiar o cercanía con la víctima, comparándose con otros casos, que a lo mejor podrían ser algo... A ver, más... Es una característica, digo, Javier. Claro, se toma como... Sí, es bastante habitual que los abusos sucedan en el marco de ámbitos intrafamiliares o con personas que son de confianza también de las familias. Es una característica habitual en los casos que trabajamos. Es una característica habitual, lamentablemente. No es que es una situación de desconocido o de personas que no tienen ningún tipo de vinculación con las víctimas. Esos son los menores casos que suceden. Bien. Doctora, ¿qué es OFABI? O sea, sabemos, es si de tanto tiempo de informar en la escuela, ya lo aprendí. Pero sé que también comienza a trabajar el OFABI. ¿Qué sería? ¿Es de justicia o es de educación eso? No, la oficina de asistencia de la víctima es un equipo profesional que es parte del Ministerio Público Fiscal. Sí, depende del Ministerio Público Fiscal. Está integrado por distintas profesionales de distintas disciplinas, psicólogos, psicopedagogas, licenciadas en trabajo social. Y el equipo interdisciplinario actúa una vez que es de fiscalía, sea la orden de intervención. Trabajan en equipos, son integrantes de nuestros equipos de trabajo y hacen el acompañamiento a las víctimas y a las familias. También muchas veces nos ayudan y contribuyen a determinar cuál es la circunstancia de contexto familiar, si hay alguna necesidad de hacer alguna derivación, algún abordaje con algún otro organismo externo, como CENAP, como también hospital. Y se hace un seguimiento de la víctima y un acompañamiento victimológico justamente a los familiares de víctimas de delitos. No solamente para casos de abuso, sino para otro tipo de casos también interviene este equipo. O sea que es un trabajo posterior a la denuncia, a todo este proceso que se está llevando a cabo. Está trabajando ahora, digamos eso. Es un trabajo posterior porque, bueno, obviamente nosotros, la fiscalía interviene siempre después de tomar conocimiento de un hecho delictivo, ¿no es cierto? Entonces tomamos la noticia de crimen y se llama, y en función de esa intervención inicial que nosotros recibimos, la noticia por parte de policía o por parte incluso de la oficina denuncia del Ministerio Público Fiscal, es que hacemos la derivación también para la intervención del equipo profesional de FABI. Y a la par, nosotros tomamos medidas de investigación. O sea, por un lado va el acompañamiento victimológico que las familias necesitan y por otro lado las medidas de investigación que desarrollamos las unidades, todas las fiscalías, ¿no? Cada fiscalía tiene sus equipos de trabajo. Doctora, la sociedad cuando escucha y, bueno, ya cuando se oficializa a través de la justicia este tipo de casos, como que tienen un apresuramiento a que se conozca la condena, bueno, en los dos últimos casos, uno como decíamos el que maneja usted, se ha pedido la previsión preventiva de los presuntos abusadores, ¿no? Lo que me gustaría contarle a la gente, ¿cuál es el tiempo estimado, si lo tiene, como para poder avanzar en este proceso? Por ahora tenemos la denuncia, tenemos las pruebas, tenemos el imputado, bueno, ahora, con este tiempo de prisión preventiva, a la justicia, ¿cuánto le lleva poder llegar a la condena? Bueno, también es una respuesta que depende del caso, que es relativa. Dentro de una investigación hay que desarrollar distintas medidas. El plazo de una investigación preparatoria es una vez que se formulan cargos, es de cuatro meses, y en principio ese sería el plazo inicial con el que cuenta el Ministerio Público Fiscal, que se puede prorrogar también, depende de la complejidad del caso en sí, por otro periodo, pero ese es el periodo... El primario, digamos, como para comenzar. ...el Código Procesal Penal, una vez que se formulan los cargos, pero adelanto, la prisión preventiva es una medida que está dispuesta en función de la existencia de riesgos procesales, que pueden ser dos, que pueden ser el riesgo de fuga o el entrepacimiento de la investigación, y en este caso, creo que entiendo que también es lo mismo que sucedió en la otra causa, que lleva mi colega, se ha solicitado también por la existencia de peligros procesales, en el medio particularmente por un peligro que se llama entrepacimiento a la investigación, que tiene que ver con la necesidad de salvaguardar la evidencia, el testimonio de la víctima, la toma de declaraciones a personas del entorno familiar, participaciones de maneras activas en pericias psicológicas y demás, y en función justamente del plus de protección que requiere la niñez y también la circunstancia de que resultan niñas y mujeres víctimas, también es que se han requerido medidas cautelares, porque en libertad la persona imputada puede influenciar, presionar y determinar el testimonio de la víctima y de su entorno. Entonces, depende un poco del caso en sí y de los riesgos en sí que tenga ese caso, cuál es el periodo de investigación, por un lado, y el periodo de prisión preventiva. No siempre coinciden, digamos, el periodo en el cual uno desarrolla una investigación con el de prisión preventiva, a veces los peligros van menguando, y después hay que ir a un juicio oral y público donde se produce toda la prueba, si es a la instancia de una condena, bueno, una vez que nosotros desarrollamos toda la investigación, evaluamos si con esa información estamos en condiciones de sostener un requerimiento de elevación a juicio, y luego de eso se produce el debate oral y público donde se resuelve si la persona es o no responsable, si el hecho sucedió y si la persona es o no responsable del mismo. Estaba pensando en este caso en particular, que usted está manejando ahora, la complejidad de ser un familiar y la posibilidad, si quedara en libertad, de tratar de convencer a los padres, teniendo en cuenta que ellos en la casa no detectaron la problemática y fue a través de la escuela que se pudo conocer lo que estaba viviendo la nena. Por eso también me imagino que tiene que ver este pedido y en virtud de esa situación. Sí, tiene relación justamente con la posibilidad de influenciar y presionar en el testimonio de la niña y también del entorno. Claramente igual en este caso en particular, se dio también intervención al equipo de CENAF, también de guardia de CENAF al momento de la toma de la denuncia, y también se evaluó si la persona víctima en el lugar donde se encontraba residiendo estaba expuesta a algún tipo de riesgo. Con lo cual también esa cuestión fue analizada y el contexto nos permitió entender que la medida cautelar de presión preventiva era la única que en ese momento iba a poder ser eficaz.